Ya van viniendo, ya van viniendo. Ya van viniendo la gente. Buenos días, señorito. Buenos días. Avisaos esto y de que tiene que salir perfecto que hoy está el norte de Castilla. 3, 2, 1, vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. Nos guíen en el encierro, dándonos su bendición. A San Fermín venimos por ser nuestro patrón. Nos guíen en el encierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! 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 Ya está, ya está. El negro. Hay el colorado. ¡Ostras! El negro, el negro que se escapa. Hoy hacen las cabezas. Pero si no le siguen los cabezas. ¡Oh! El rojo, el rojo. ¡Viva con el rojo! ¡Viva! ¡Abre lo que está viendo! ¡Hostias! ¡No! 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 ¡No me han echado! ¡No me han echado! ¡No es lo que está viando! ¡No me he quedado! ¡No me han echado! ¡No se han subido! ¡No me la dejen pasos! ¡Si es que no lo dejan! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Gracias!